La fiesta grande del Cerro de Sachila, la niroeste en Danzachil, superó por 40% las expectativas de lo establecido y con un saldo blanco, así lo indicó Raciel Valle López, edil municipal. Señaló que en comparación con el año pasado fue notable el incremento del número de visitantes provenientes del interior de la República Mexicana y menor cantidad, pero también hizo presencia el turismo internacional, principalmente del país vecino. Bueno, estamos muy contentos porque en estas actividades hubo un lleno total, en todas las actividades que realizamos nos fue muy bien, pero sobre todo lo que fue el día domingo, el día lunes, el día domingo que estuvo el Banistigulá, la barrotada, la zona arqueológica, toda nuestra gente que ya estaba aquí en la Expo Gastronómica, la Expo Artesanal, pues también un lleno total y el día de ayer ni se diga, además estamos muy contentos porque nos acompañó Lila Downs, cantó inclusive con nosotros El Dios Nunca Muere de una manera espontánea, se levantó y pues obviamente nos da muchísimo gusto que esta fiesta haya pasado, haya tenido este éxito. Creo que de manera indirecta, pues mucha gente que tal vez tuvo un poquito de preocupación por lo que llegara a pasar en el centro de la ciudad, se vino para acá, para la vía de Sachila. Los visitantes se aumentaron, sí vimos que sí vino más gente, entonces el detalle fue que se aumentaron puestos, entonces como que se repartió, o sea esperábamos más venta a los que hace un año, pero ahorita bajó más gente, y sí, si no se habían aumentado los puestos, pues sí, sí vimos que hay más venta, pero sí no nos quejamos porque sí, a todos nos fue bien, o sea todos vendimos. Hubo más gente que como no ha habido en otros años, ventas sí subieron mucho, pues vienen de California, de distintos lugares, de Guanajuato, Jalisco, de México, del Centro Federal. Raciel Vale explicó que este éxito fue en gran parte porque mucha gente tuvo el temor de que se agudizaran las acciones por parte del Magisterio Oaxaqueño en el Cerro de Fortín, y optó por la tranquilidad que permea en este municipio. Por su parte, los comerciantes señalaron que sus ventas se incrementaron, exhortaron a la población a visitar la villa de Sachila, en especial su tradicional mercado. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!